Ok, vamos a jugar FIFA, vamos a jugar FIFA versus PSG, 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 ok, PSG, ok, pero, embope, go. Yeah, vamos a jugar FIFA, vamos a jugar FIFA, vamos a jugar FIFA. VAMOS!!! 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 Mira eso gol! Miren ese gol de luz! ¡Qué gol! ¡Mio, mio, mio! ¡Mira! 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 VAMOS!!! ¡Mio, mio, mio, mio! Bueno... Eh... Lo había dado una vez, pero... Por accidente... No... Perdí todo, perdí todo Pero como todo, pues... Porque... Por accidente, presioné un botón... Pero... Pero... ¡Mira! 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 ¡Que venga, broma! ¡Vamos! ¡Que venga, broma! ¡Hum...! No, no, no. No, 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 no. Penalti, penalti. Te voy a poner pie. No piensa, que no piensa. Que no piensa. Te voy a poner este pie. Te voy a poner este pie. ¡Gol de Martínez! ¡Sí! ¡Gol de Martínez! Y viene ahí, viene ahí. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Ok, ya jugamos. Ya termino el partido. Bueno, buenas noches. No sé si o buenos días ahí. Bueno. Espera. Ganamos. Bueno. Te enseño en la cuenta atrás. Aquí te enseño. Te voy a enseñar en la cuenta con el usuario. Así. Si quieres hacer amigos, te miren. Te voy a enseñar todo. No terminamos. Falta una cosa. Mira. 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 Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. No ponemos a esto. Ya casi. Ya casi. Hasta que aceleramos busca. Bueno. Que todos junden ahí. En casa. Que todos junden. En casa. Mira. 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 Es. 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 Mi portero. No quiero pelear con mi portero. Mira. Mira. Ah. Pero. Es bueno. Bueno. Va. Es. Va. Es. Y. Os. 94 sois. Por. Ven. Por. Tres. Vale. Vale. V. anón Espera, 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 bueno, bye, echarle ganas, pues, que ustedes que sean buenos días, pues, bye, buenos noches, buenos días, ahí, bueno, bye.